Se han escapado 135 años en mangos de Baraguá, desde que el titán de bronce le legara la historia de Cuba su intransigencia revolucionaria cuando no pactó con el gobierno español una paz sin verdadera soberanía. Aquí los mangos que retoñan en cualquier época del año, un obelisco erigido en 1930, una bandera cubana y cinco placas fundidas en bronce, resumen la hazaña del mayor general Antonio. Siempre había sido una sabana tranquila Baraguá, hasta que Maceo alzó su voz frente al general español Arsenio Martínez Campos, protagonizando la protesta de Baraguá. En este célebre sitio se depositó una ofrenda a nombre del pueblo de Cuba, en homenaje a Antonio Maceo. Mangos de Baraguá es un lugar concurrido cada 15 de marzo, la fecha que extendió la guerra y que revivió las ansias de libertad. Llegan hasta aquí de madrugada hombres y mujeres que han reciclado la historia con su presencia, para honrar la memoria del titán de bronce y de los valientes que le acompañaron en la protesta de Baraguá. Comandante Quintín Banderas, presente. Comandante José Lacret Morló, presente. Comandante Miguel Santa Cruz Pacheco, presente. Oficiales y soldados, instituciones militares, docentes, pioneros y pobladores del municipio Mella, llenaron de júbilo este día, removieron la historia y todavía Maceo trasciende. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Uno de los méritos más extraordinarios de Maceo.